Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El jefe de la estación de ferrocarril, Guillermo Urgicardi, nos comenta acerca de la puesta en marcha del servicio de trenes y otros aspectos relacionados al ferrocarril. Estamos en las pruebas que le denomina trenes argentinos, le denomina el tren blanco, que son trenes vacíos, que es para poder comprobar el estado de las vías. De hecho ha habido algunos pequeños inconvenientes, pero ya estaban previstos y obviamente fáciles de subsanar. Y como las vías son nuevas, tienen que asentarse y es la razón por la cual se están corriendo los trenes vacíos. Sí, correcto. Los fines de semana no han estado corriendo y ha habido, en el inicio de cada una de las semanas, primero se pasa con una máquina exploradora y después el tren. Se están corriendo tres trenes diarios y ya en esta semana se iban a hacer los cuatro servicios, ya en horario que se entiende se van a correr con los pasajeros. No, todavía no está definido. Lo único que ha trascendido de forma extraoficial es que va a haber un tren que va a ser directo, Mar de Plata, Buenos Aires y viceversa, y otro tren que va a parar en todas las estaciones y ese va a estar saliendo aproximadamente a la una de la madrugada de Mar de Plata, el que para en todas, por acá cerca de las tres para llegar a las ocho a Buenos Aires y saliendo a las 18 horas de Buenos Aires, por acá tipo 21 a 30, pero es un estimativo y oficialmente todavía no tenemos nada. Las formaciones corren con coches y transporta alrededor de 800 personas y las formaciones son todas iguales y son todas nuevas, son las que nosotros denominamos la formación china, que son las que se trajeron el año pasado acá al país. No, todavía no, en ese sentido no ha habido ningún tipo de información. Sí estamos también recibiendo aportes de tecnología, ahora tenemos pantallas con GPS para seguir el trayecto del tren, comunicación por IP, por internet y bueno, también radios nuevas de handys que van a ser un poco más seguros, así bien es seguro, van a dar más seguridad todavía al paso del tren. Lo que nosotros hemos hecho un censo con todo el personal, se ha censado todo el personal de la línea, después se hicieron cursos para reafirmar la parte operativa, se han hecho evaluaciones, ahora tenemos entendido porque los gremios han informado, vamos a tener que pasar también por una revisación psicofísica, pero hasta abril vamos a seguir trabajando en comisión en la empresa estatal del Estado provincial, si bien la parte operativa, la injerencia y la directiva van a venir de trenes argentinos. Estamos en una unidad operativa de transferencia que le han denominado y que la componen Ferrovaires, que es la actual empresa que es nuestra, Trenes Argentinos, la SOSFE, que es la empresa de nivel nacional, Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado y la CNRT, que son entre las cuatro entidades, son las que están direccionando el hacer del ferrocarril. Ahora todavía hay trenes programados hasta el día 14 inclusive, los trenes blancos que le llaman, así que de ser factible serían la segunda quincena de diciembre, primeramente se había hablado de los primeros días de diciembre para los trenes pasajeros, pero ahora ya tenemos noticias y oficialmente han diagramado los trenes todavía de prueba hasta el 14 de diciembre inclusive, así que tenemos expectativa que sean la segunda quincena de diciembre, recién los trenes con pasajeros. La gente entiende que es un medio que realmente hace falta y los vecinos así de manera personal nos consultan a diario, pero bueno, todavía no hay nada definido y obviamente todavía no está la venta anticipada, ni siquiera en Mar del Plata y en Buenos Aires habilitada y nosotros tampoco. Estamos queriendo poner en valor lo que está a nuestro alcance y bueno, en esto dejame agradecer a la persona de Matías Rapalini que nos donó los pisos para la sala de espera, que personal nuestro está cambiando el piso de la sala de espera y también hay una iglesia evangélica que está ayudándonos, que ha venido a limpiar y ha pintado algo y ha traído plantas y bueno, así que entendemos el interés de la gente y por este medio agradezco la colaboración. Sí, sí, para Maipú es muy importante, nosotros somos alrededor de 50 empleados, entre la cuadrilla y personal de conducción y el personal que actúa acá en la estación, así que es una fuente de trabajo importante y tenemos entendido con este movimiento que por lo menos si bien no es el ideal que uno persigue, porque son solamente dos formaciones, ida y vuelta y en principio va a tardar 7 horas 30 entre Mar del Plata y Buenos Aires, que es algo, nosotros lo hacíamos en 5 horas y media, pero por lo menos es un horizonte, se está viendo un futuro, un porvenir y bueno, nos han indicado que a medida que se vayan ajustando las vías, el año que viene ya van a empezar a lograr mejores velocidades y prevén 6 servicios para la temporada venidera 2017-2018, así que nosotros esperanzados y contentos con este movimiento. Son todos trenes nuevos, vienen con sistema de freno ABS, toda la timonería y lo que es freno y la parte rodante es toda tecnología japonesa, los motores que trabajan con generadores son mecánicos alemanas y bueno, el sí chino es el resto del tren, pero es todo nuevo, todo cero kilómetros, viene todo climatizado, no se abren las ventanas, las puertas son hidráulicas, o sea, está todo cero kilómetros al igual que las máquinas, en realidad es buena tecnología. Vamos a agradecerte, por supuesto que siempre se preocupan y que siempre están al lado nuestro, y bueno, muchísimas gracias, volver a agradecer a las personas que han colaborado y a la persona de Matías Rapalín. Muchas gracias. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101, en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Municipio de Maipú informa, el pago del impuesto automotor se podrá efectuar mediante la Link Pagos. Verifique el volante de pago del impuesto automotor entregado por el municipio de Maipú. Tome nota del número rodado que se encuentra en el margen superior derecho. Cada número de rodado tiene asignado un código de pago electrónico de cajeros de red Link. En el listado de pago Link publicado en nuestro sitio web maipú.gba.gov.ar y en la página de Facebook Municipio de Maipú, usted deberá constatar su número de rodado para obtener el código electrónico con el cual podrá efectuar el pago de la tasa en cualquier cajero de la red Link. Esta operatoria se realizará por única vez, ya que luego queda registrado en el sistema. Municipio de Maipú. A partir del lunes 2 de enero de 2017 comienza el programa Escuelas Abiertas en Verano a cargo del Consejo Escolar con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes y Recreación del Municipio de Maipú. En la siguiente nota, la presidenta del Consejo Escolar María Alza, la inspectora jefa distrital María Marta Vargas y la coordinadora de escuelas de verano Agustina Dardoy brindan algunas precisiones acerca del funcionamiento que tendrá la escuela. Bueno, estamos reunidas acá en la Jefatura Distrital de Maipú con María Alza, presidente del Consejo Escolar, y Agustina Dardoy, nueva coordinadora de las escuelas abiertas en verano, para presentar un poquito a la comunidad este proyecto, esta propuesta, que se inicia a partir del 2 de enero del año 2017, pero que en virtud de algunas reuniones y lineamientos que hemos recibido del nivel central a través de la Jefatura Regional, hemos empezado a trabajar en el marco de la UEGD. Y bueno, ya tenemos designada la coordinadora, que como decía recién, es Agustina. Y la idea es por ahí socializar con toda la comunidad para que fundamentalmente los papás y las familias estén al tanto del inicio y de algunos mecanismos de inscripción para que realmente la escuela pueda tener el sentido que realmente merece. Las escuelas abiertas en verano son un espacio educativo, pero desde una perspectiva absolutamente distinta. La idea es tener un espacio recreativo para disfrutar algunas actividades propias del verano con actividades acuáticas, pero también artísticas, deportivas y de otro tipo de recreación. En esta oportunidad y a partir de este año, tenemos como propuesta alternativa una opción que pensamos para la franja etaria adolescente, que va a funcionar en la escuela secundaria número 1. Y la idea allí es convocar justamente a jóvenes y adolescentes en el horario de la tarde. Y después continuamos con las sedes que ya habitualmente se venían desarrollando en las armas, en la escuela número 13, en Santo Domingo con sede en la escuela número 7. Y en Maipú, además de la que mencionaba en relación a la secundaria 1, tendremos en la escuela especial número 501 una sede y la sede del CEF que nuclea todas las escuelas primarias y jardines de infantes de la planta urbana. Bueno, desde el Consejo Escolar, la actividad que mayormente aporta al programa tiene que ver con el servicio alimentario de comedor y también lo que es el DMC en las distintas sedes. El DMC los alumnos desayunan o meriendan de acuerdo al horario en la misma sede. Y lo que tiene que ver con el almuerzo, se trasladan diariamente al comedor escolar centralizado. Dentro de las modalidades que tiene el programa, pueden asistir a la modalidad con comedor o sin comedor. Es una opción que eligen las familias al momento de la inscripción. Y tanto la sede de CEF, como decía María Marta, como la sede de Escuela 13 y de Escuela 7, cuentan con esta posibilidad. Ahora Agustina les va a comentar acerca de la inscripción a este programa. Mi nombre es Agustina y yo soy la nueva coordinadora de Escuelas Abiertas en Verano. Los invito a todos los papás a que inscriban a sus hijos. La planilla es de inscripción. Están en la librería Emilce, a disposición de todos los que estén interesados. Bueno, la idea es que, aparte de la planilla de inscripción, también está una autorización de uso de imagen, de salidas educativas, para poder publicar fotos en el caso que tengamos que hacer alguna presentación, muestra y demás. Y, bueno, la autorización de representación o traslado es por si nos movemos de alguna sede a otra sede. Bueno, y los invitamos a inscribirse. Yo estoy a disposición en la Jefatura Distrital. Y, bueno, contamos con el apoyo de María Marta y de María Alza. Todavía las designaciones de docentes no están dadas porque se realiza la asamblea recién el día 26 de diciembre. Por la Secretaría de Asuntos Docentes, también invitamos a los guardavidas que estén interesados en inscribirse. Porque, bueno, en las sedes podemos necesitar guardavidas que asistan en ese momento. Y, bueno, y contamos con los recursos de los docentes de las escuelas de base, bueno, en el nivel secundario, en el nivel primario, inicial y la modalidad especial. Esto tiene prioridad siempre por orden de mérito, o sea, por el directivo, el secretario, el vicedirector, secretario, los docentes titulares pueden acceder primero al cargo directivo. Luego se ofrecen a los docentes. Por ahí la convocatoria es también a docentes de educación física, profesores de educación física, de artística, de los diferentes lenguajes, de artística, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la expresión corporal, con plástica, teatro y danzas. Todas las propuestas que se van a implementar en la Escuela Abierta de Verano están en función de actividades recreativas, con juegos de agua, con juegos con agua y también con el uso del predio de la pileta, en este caso, de la pileta del Atlético. Bueno, el horario que vamos a tener en las sedes son de 9 y media a 12 y 30 del mediodía y luego nos trasladaremos al comedor. Y turno tarde está pensado desde las 13 horas, 3 horas. La carga horaria de la Escuela Abierta en Verano es de 3 horas. Y bueno, para atender será de las 13 en adelante. Todos los niveles, inicial, primaria y secundaria. Y la modalidad especial. Por ahí lo que quería aclarar es que esto también se realiza en forma articulada con el municipio a través de la Secretaría de Deportes, porque justamente es el municipio el que nos cede, a través de un convenio que ellos establecen con el predio de la pileta del Atlético, la posibilidad que los chicos puedan disfrutar de ese lugar, porque de lo contrario no tendríamos espejo de agua, digamos. Así que bueno, el trabajo más allá de ser una propuesta que proviene de la Dirección General de Cultura y Educación, en cada distrito es necesario poder articular acciones concretas con la Secretaría de Deporte de los municipios locales. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.